Y para cumpleaños esta noche, como dice, vamos Luchita, vamos Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me ha tomado, se le subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me ha tomado, se le subió pronto a la cabeza Mayonesa Mayonesa Ay, dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me hace tu gana, ¿qué importa? Si es así, deja de aquí, hechizado, engañado por mí, me abraza, soy feliz, no nos rompas, se le embruja a un mujer, déjame por siempre, junto a ti Y siguiendo los pasos del coreo de los señores, cuando suena la cumbia de fibra Si es así, deja de aquí, se le subió pronto a la mujer, no nos rompe la vida, no nos rompe la 힘� cooking, no nos rompe la humanidad, no nos rompe la vida, no nos rompe la vida, no nos rompe la vida, no te lo subió todo a la cabeza, no te lo subió, no te lo subió mejor, no nos rompe laitud de todas las hermanas contra ellas, ¿qué importa? Otra vez más, por favor, espérate que fueron sin ti